¡Vamos al lío! Necesitamos 200 gramos de ventresca, puede ser de bonito o de atún, nosotros hemos elegido atún, la que tengáis a mano y la que os dé el presupuesto, eso sí, en aceitito de oliva sí puede ser. Tenemos también por aquí 4 perritos, 4 panes de perrito caliente que daremos las claves para que queden exactamente igual que en las salchicherías. Necesitamos también aguacate, manzana, cebolleta, apio y pimientos del piquillo para hacer un picadillo maravilloso que aderezaremos con una salsa memorable. Madre mía, como lo vendo todo. Atención, 4 cucharadas de yogur, 2 de mayonesa, yogur griego, bien cremoso y compacto, un chorretón de salsa perrins, mostaza y para dar el toque crujiente, maíz inflado, en vez de la cebolla frita, maíz inflado, de este que está huequecito por dentro. Vais a ver qué auténtico pasote de receta. Vamos al lío, lo primero de todo, vamos a hacer la salsa, vamos a hacer la salsa con el picadillo y después nos ponemos con el resto. Maravilloso el mundo perrito, la verdad, me encantan, en casa gusta mucho el perrito, pero la verdad es que es una comida que hay que comer con moderación, es muy calórica. Entonces el día que te la hagas, háztela bien, date un capricho y móntatelo como quieras. Nosotros hemos elegido una un poquito diferente, más sanota, también hay que decirlo. Mirad, para empezar la salsa, en vez de poner todo mayonesa, ketchup, etcétera, etcétera, lo que vamos a hacer es coger yogur griego. Esto es un truco bastante guay, cuando tienes que ir contando un poquito lo que comes y no te puedes poner como en tenazas, que nos vamos a poner igualmente, pero cuando tienes que aligerar un poco las calorías, está muy bien este recurso, coger yogur griego y sustituir la mayor parte de mayonesa por yogur griego, mucho menos calórico, obviamente, más sanote, con lo cual, y está muy rico, esta mezcla está muy rica. Ponemos un poquito de mostaza y ponemos la mitad de mayonesa que de yogur griego. Ponemos salsa Worcestershire, que es así como se dice, o salsa Perrins, como queráis. Ponemos un chorretón de salsa Perrins, esto por acá. Ponemos también sal, esto es, y pimienta negra en la medida de la pera limonera, una vez más, como si no hubiese un mañana. Perfecto. Si queréis, aunque la mayonesa obviamente lleva su aceite, son mayonesas de bote, pero que están muy ricas, entonces para acaserarlas, nada mejor que un chorretón de aceite de oliva virgen extra. Pequeñito, pero un chorretón. Mezclamos y ya tenemos aquí nuestro mejunjito mágico para hacer una ensaladilla de mentresca, que es lo que va a rellenar el perrito. Perfecto. Madre mía, qué salsota más buena. Y ahora trabajo de cuchillo. Hemos cogido ingredientes que pensamos que combinan muy bien con la mentresca. En vez de coger el típico picadillo de cebolla, que es lo que lleva habitualmente un perrito, vamos a ponerle aguacate, manzana bien crujientica, tallo de cebolleta, apio, y aquí está la clave. Así hay mentresca, tiene que haber piquillos. Y buenos a poder ser, mirad qué aspecto tienen. No hace falta hacerles nada, cuando son piquillos buenos, denominación de origen, piquillos nacionales en definitiva, es que es un escándalo. Te los puedes comer así, tal cual, como si fuesen anchoas. Bueno, pues vamos a hacer un poquito de trabajo de cuchillo. Y mola mogollón el mundo, perritos. Por cierto, no sé si habéis visto un vídeo que se hizo viral hace poco, ese ya el culmen del mundo yankee llevado al extremo. Bueno, pues en un partido de béisbol, sabéis que los partidos de béisbol en Estados Unidos suelen durar tres horas y media, cuatro horas, vas a echar el día. Ya no la tarde, sino el día. Bien, pues se volvió a ver un vídeo de un señor que tenía pinta de haber hecho eso muchas veces, de no ser la primera vez que lo hacía porque parecía un experto. Pedía un perrito caliente, que es ahí donde nace el origen del perrito caliente, como comida rápida en los campos de béisbol, que es donde se popularizaron al extremo, aunque vengan de Alemania, con las salchichas Frankfurt, obviamente. Bueno, pues el caso es que aparece un señor que pide un perrito caliente y pide la salchicha solamente. No quiere ni pan, ni salsas, ni nada. Solo pide la salchicha. En la otra mano tiene una cerveza. Bueno, pues ¿qué creéis que hace? Con una especie de palillo chino, o de pajita, perfora por el centro la salchicha de Frankfurt de un extremo a otro. La saca, absorbe el contenido, eso sí, aprovecha todo, absorbe el contenido cárnico de la salchicha, de la pajita, y utiliza el Frankfurt a modo de pajita para beberse la cerveza. Es maravilloso, no sé si lo habéis visto, pero me parece un visionario, de verdad. O sea, ¿qué será lo próximo? Es increíble, pero abre un mundo nuevo de posibilidades. Es un genio. Algunos dirán que es un poco zoquete, otros dirán que es un poco marranete, pero yo le considero un genio, un visionario. Y ojo, porque estas cosas parecen tontería, pero luego las acabas viendo en la estantería del supermercado. El Frankfurt pajita para beber cerveza. Memorable, de verdad. Bueno, por aquí hemos picado manzana, le hemos puesto también apio. El apio completamente opcional, pero es que a mí me apasiona el apio. Bueno, le vamos a poner tallo de cebolleta, un poquito por aquí, y luego para rematar, on the top, pondremos también otro poquito y le vamos a poner aguacate. Vamos a coger, le vamos a poner medio aguacate. ¡Oh, qué maravilla! Solo de cortarlo, ya sabes que este aguacate nos va a dar la felicidad. Efectivamente, una vez más, hemos acertado. Llevamos una rachita buena, ¿eh? Cortamos con la cuchara, tal que así, y tal que así. Hacemos cortes en un sentido, en otro, en horizontal y en vertical, y de esa manera ya tienes picadico el aguacate. Una tontada máxima, pero esto sí que se hace viral. Ahí lo tenemos. Rascamos muy bien y no desaprovechamos nada. ¡Maravilloso! ¡Oh, qué rico tiene que estar esto! Mezclamos por aquí, tranquilamente. Así protegemos también el aguacate de la oxidación. Y nos faltan los piquillos. Venga, vamos al lío. Mirad qué maravilla. Merece la pena. No me canso de decirlo. Yo sé que un piquillo de nominación de origen cuadruplica tranquilamente el precio de los piquillos que nos vienen de la otra parte del mundo. Insisto. Para una salsa, tira que te va. Si vas a triturar, tira que te va. Bien. Pero cuando te los vas a comer así, tal cual, es que no hay color. Ni en el aspecto, pero solo de menos al final, ni sobre todo en el sabor. Son dos alimentos completamente diferentes. Entonces, por mi parte, prefiero comer buenos piquillos una vez al mes que cinco veces piquillos malos al mes. Casi no lo digo. Creo que se me ha entendido, pero vamos, la explicación ha sido un poco confusa. ¿Me habéis entendido, no? Bueno, dame una vez piquillos buenos, prefiero eso, a muchas veces piquillos malos. Ahora sí que lo he explicado, ¿eh? Uf, casi me da algo, casi se me hace nudo en el cerebro. Picamos los piquillos, valga la redundancia, y ponemos por aquí. Voy a reservarme una pequeñísima parte, porque es que son tan cookies, que junto al tallo de la cebolleta pondré también una corona de piquillos en nuestro perrito caliente. Y ahora sí que sí, que lo tenemos listo. Esto le ponemos papel film y nos lo llevamos a la nevera, al frigorífico, para que esté bien fresquito. Venga, vamos a hacerlo con ritmo dinámico y trepidante, que el partido empieza dentro de poco. No sé si sois muy de perrito, hamburguesa, pizza, estas cosicas los días de partido. A mí me gusta, la verdad. Yo creo que los días de partido mola bastante darte este tipo de caprichicos. Pero te digo una cosa, sabe muy bueno si por la mañana eres un poco previsor y te lo haces tú. Si te gusta la cocina, claro, si no, pues dices, pues me centro lo que me centro y lo pido. Pero si te gusta la cocinica, llamas a los colegas, a las colegas, lo que sea, lo ves con la familia, que en mi casa somos de ver el fútbol en familia, y te preparas por la mañana y dices, a ver, ¿qué nos apetece hoy? Cuando veamos el partido. Pues venga, vamos a hacer perritos calientes, pero vamos a hacerlos diferentes, vamos a hacerlos como yo quiero, que decía aquel, y te haces unos perritos calientes de ventresca de atún. ¿A que mola la historia? Ya hace bastante más ilusión. Vamos a coger por aquí un par de panecillos de momento y vamos al lío. Lo que vamos a hacer es cuchillo de sierra. Vamos a abrirlos ahora porque cuando los vaporicemos, no os penséis que estoy diciendo nada raro, ¿eh? Ya será más complicado y abrimos por aquí, esto por aquí y esto por acá. Tenemos la vaporera, herramienta maravillosa, aunque solo sea para hacer perritos. También os digo que si no tenéis una vaporera, os valdría perfectamente un colador, una olla con agua, que no toque el colador la olla con agua y la tapadera. Y de esa manera lo tenéis. Pero hombre, una vaporera vale cuatro perras y no solo por los perritos, sino por muchas otras cosas merece la pena. Dejamos aquí. Esta es la clave. Los panes de los perritos calientes te los suelen vender secotes, pero no porque estén mal, sino porque es por su composición. ¿Vale? Entonces, primero hay que devolverlos a la vida con agua. Hay que rehidratarlos como nosotros, que tenemos que beber tres litros de agua, no sé qué barbaridad al día. Qué pereza, madre mía. Pero hay que hacerlo. Pues los perritos también necesitan rehidratarse. Luego, eso sí, les damos una capita de dorado con mantequilla que a nosotros no nos hace falta. Pero a ellos sí. A ver, a la vista, yo no sé si se nota o no, pero os aseguro que al tacto esto se ha convertido en un bollito maravilloso. Vamos a separar un poco con cuidadín. Ahí está. Y lo pasamos a una sartén con mantequilla, porque tan importante es lo uno como lo otro. Tan importante ha sido rehidratarlo como ahora darle un poquito de toque sandunguero. Con mantequilla lo tostamos ligeramente. Espera que voy a coger una espátula. A ver si se me va a quedar medio perrito aquí, medio panecillo. Rascamos. Lo tenemos. Muy bien. Un poco más de mantequilla por acá. Y ya que estamos, le voy a dar su capita. Ahí está. Una mascarilla, un peeling maravilloso a base de mantequilla. Y tostamos por un lado y por otro. Me voy al frigo, que es ahí donde teníamos nuestro picadillo. Con esa salsa, de verdad, deliciosa. Me estaban diciendo en el descanso mis compañeros que soy un flipao. Que se cree, que me creo que todo el mundo es como yo. Y que cuando ellos quedan para el partido, que no ven claro lo de decir a los amigos. He preparado unos perritos de ventresca con mayonesa de yogur. Que no lo ven claro. Pues todo es ponerse. A ver si cuesta más o menos lo mismo que hacer una tortilla de patata. Yo creo que sí. Tampoco lo veo muy complicado. Y al final esto igual te suena marciano, pero tampoco es para tanto. Ah, sí. Igual son cosas mías, ¿eh? Venga. Cogemos por acá. La ventresca. Oh, qué cosa más rica, de verdad. Qué maravilla. Y lo que estamos haciendo es básicamente una ensaladilla. Porque pienso que el pan de perrito precisamente es perfecto para rellenarlo de... Por ejemplo, podría ser una ensaladilla rusa normal y corriente. De langostinos. ¿Por qué no? Cogemos por aquí los 200, hablamos de ventresca. La pieza que a mí más me gusta del atún, la ventresca. Que es una auténtica maravilla. Sí que hay algo de aceite, puesto que es aceite de oliva, va para adelante. Que además tiene un sabor intenso, intenso a pescado. Y ahora, con movimientos envolventes. ¿Por qué no decirlo? Sexys. Mezclamos para intentar no romper las láminas maravillosas de ventresca. O... Mira, mira, mira. Perfecto. Perfecto. Si le pusiésemos patata cocida, tendríamos una ensaladilla rusa de ventresca tranquilamente. Bueno, un poquito así los ingredientes cambiados, pero básicamente es eso. Muy bien. Lo tenemos listo. Vamos a ver qué tal van nuestros panecillos. Por uno de los lados... Oh, ya los tenemos. Perfecto. Escuchad. ¿Oís eso? Es maravilloso. Y todavía te digo más. Por fuera crujientísimos y por dentro bollitos de felicidad rehidratados. Que me flipo. Puede ser, pero no me digáis que escuchándome nos están dando ganas de hincarle el diente a uno de estos perritos. Va. Vamos al lío. Menos samba y más traballar. Apagamos y vamos a rellenar. Cogemos por aquí. Esto lo vamos a hacer aquí y luego lo traslado. Sí, esa va a ser la manera. Y me voy a preparar todo lo que lleva antes de nada. Fijaos, le vamos a poner maíz inflado. ¿Qué diréis? Pero qué marcianada es esta. Bueno, pues en vez de poner la cebolla frita, vamos a ponerle otra cosa que está riquísima, que está tremenda y que no conozco a nadie que no le guste. Si no es por problemas de alergias o alguna cosa así, yo no conozco a nadie que no pueda comer y que no se coma bien a gusto. Maíz inflado, este huequecito. Que no hace falta mucha fuerza para masticarlo. Por otra parte, el tallo de la cebolleta. Vamos a picar unas anillitas más. Ahí lo tenemos. Y los piquillos. Lo tenemos todo listo. Vamos a rellenar generosamente, que es ahí donde está la clave. Aquí tiene que haber abundancia. No puede haber escasez. Es muy triste un perrito caliente al que no se le vea el relleno. Tiene que haber carambullo. Palabra maravillosa, por cierto. Ahí lo tenemos. Y una lasca por aquí. Perfecto. Además, le vamos a poner, el orden es importante en estas cositas. Vamos a poner el maíz, el toque crujientico. Le vamos a poner los piquillos que habíamos reservado por la parte de arriba. Unos piquillos maravillosos. Y por último, rematamos con un tallo de cebolleta cortada en anillas muy finitas. ¿Algo más os está pidiendo el cuerpo? Sí, lo estoy escuchando. Tenéis toda la razón. Lo compro. Un poquito más de mostaza. La lleva la salsa. Así que, ¿por qué no ponerle unos punticos más de mostaza? Que le van a sentar de maravilla. Ya no es solo por lo cuqui que van a quedar. Lo tenemos. Ahora sí que sí. Nos trasladamos. Mirad qué auténtica maravilla. Mira, yo no sé. Yo creo que para el siguiente partido, para el siguiente derbi, por ejemplo, os podéis preparar unos perritos calientes de estos. En vez de la tortilla patata, que también está muy bien, por cierto. Y a ver qué sucede. A ver qué carica. Igual no te los quitas de encima. No te los quitas de encima.